¡Hola amores! ¿Cómo están? Yo soy Bianchi y les voy a contar el orden de la importancia de los carros, las motos, las bicis y los peatones. Y les voy a explicar también lo que es la pirámide invertida de la movilidad. Bueno nada, quería contarles algo que aprendí hoy y me dejó pensando. Imagínense que existe una especie de escala cuando salimos a la calle dependiendo de la forma en que vayamos. Oigan, parece mentira pero no y uno es súper inconsciente de estos temas, ¿no creen? Bueno, pero digamos, ya saben que a veces me distraigo. Les cuento que es algo más o menos así. Como pueden ver al comienzo están los peatones y al final los carros y motos. Tranquilos, yo también quedé como ¿What? Pero es súper sencillo. Arriba están los que pueden sufrir lesiones más graves en caso de un accidente y abajo los que tienen elementos que los protegen un poquito más. Por ejemplo, la estructura del carro. Ahí pensé en serio que cuando uno va en la calle caminando va en serio sin ninguna protección. Todos los días pasan cosas en las calles, en las carreteras. Seguro, se los juro. Hagan la prueba y no amores. Esas cosas no deben suceder nunca. Es muy injusto que por las razones que sean, alguno de nosotros no pueda llegar a su casa y que su familia se quede esperándote. ¡Ay no! Después de todo esto, me quedé pensando que en serio, la mejor protección que podemos tener es ser tolerante con los demás en la vida. El que va en bici, el que va en moto, el que va caminando, en fin. Pero oigan, no se trata solo de saberlo. Se trata de contarlo a todos los que puedan, para que entre todos generemos conciencia y al final se salven muchas vidas. Amores, tenemos que estar conscientes de algo. Los peatones y ciclistas son las personas más vulnerables de la pirámide de la movilidad. Así que siempre es importante tener en cuenta estas recomendaciones al transitar en espacios donde la cicloinfraestructura está a nivel del andén. Es necesario respetar los espacios señalizados para peatones y ciclistas. La cincuinfraestructura tiene espacios que están señalados para que los peatones crucen por medio de estas. Siempre, amores, oiganme bien. Siempre debemos utilizarlos, ya que estas están diseñadas para que el ciclista baje la velocidad y le dé paso al peatón. Y deben saber que los automotores tienen que compartir la vía con los ciclistas. Y recuerden, amores, siempre revisar su bici antes de salir. Aire en las llantas, frenos ajustados, usar casco y protecciones, prendas refractivas en la noche y en días nublados y además de las luces blancas y rojas de su bici. Los quiero mucho, amores. ¡Nos vemos en la vida! ¡Nos vemos en la vida!